La temporada de huracanes 2012 está a la vuelta de la esquina. ¿Sabe usted qué hacer para proteger a los suyos antes de que un fenómeno atmosférico los sorprenda? De no ser así, presta atención a las siguientes recomendaciones. Entre las cosas que uno debe hacer para prepararse para un huracán, para este tipo de eventos, es tener agua, comida no perecedera, enlatados, tener dinero en efectivo, tener medicinas. Además, no olvide tener a la mano suministros para casos de desastre, tales como linterna, baterías adicionales y radioportátil. Si va a permanecer en su hogar, es importante que proteja cada una de las ventanas de la residencia. Un método más económico consiste en colocar paneles de madera. Haga esto mucho antes de que llegue la tormenta. Muy importante también que sepan en dónde está su refugio más cercano, sobre todo en el área de Tampa y de Pinelas y de Hillsborough, que tenemos agua por todos lados, Al igual que las personas, también existen procedimientos de seguridad para nuestras mascotas. Verifique en la zona donde usted vive si existe un refugio para animales. Corte las tramas de los árboles que puedan ocasionar daños a la estructura y muy importante, verifique la póliza de su vivienda. La Cruz Roja Americana tiene vigente un plan de preparación para huracanes, una guía que te ayuda a ver cuán preparado estás para un embate climatológico. Este programa es para organizaciones, pueden ser colegios, pueden ser organizaciones de cuatro o más personas. Para más información acerca de esto y mucho más, pueden accesar a la página de internet www.readyrating.org. También pueden comunicarse con José Bueno de la Cruz Roja Americana al 813-868-7673. Para Noticias Univision, Florida Central les informó Nathalie Pérez.